¿Estás cansado? ¿Estás cansado, no? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado de llevar? ¿Sigue el tema sobre mi sangre? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Tampoco es que no debes mandar a los bailes para que se acerteme. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¡Esto está en la contr�iencia! ¡ numbó, más allá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!